A mí me gusta que me traten como dama Aunque a veces se me olvide cuando estamos en la cama A mí me gusta que me dejan poesía Al oído por la noche cuando hacemos groserías Me gusta un caballero que sea interesante Que sea un buen amigo pero más un buen amante Que importa unos años de más A mí me gustan mayores, que se que llaman señores Delante que abre la puerta y te manda flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no soy viejo pero tengo la cuenta como uno Si quieres a la cama yo te llevo el desayuno Como yo ninguno, un caballero con 21 Yo estoy puesto a pato a tus locuras Si tú quieres un viejo estás segura Yo te prometo un millón de aventuras Que en la cama te dudo lo que él no jura Yo estoy activo 24-7 Conmigo no se faltan los juguetes Yo todavía no hebo de paquete Pero si te gustan un sopa con otro gente A mí me gustan mayores, que se que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan los grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya Yo no quiero un niño que no sepa nada Yo prefiero un tipo que me delata ya A mí me gustan, me gustan mayores De esos que llaman señores De los que te abren la puerta y te mandan flores A mí me gustan más grandes, que no me quepan la boca Los besos que quiera darme que me vuelva loca Loca Loca